Oye Juan, respecto al vestuario de Irina, he leído algunos comentarios y yo te lo pregunto, que le han invertido más al vestuario de Coco Máxima que al de propia Irina Aventurera. ¿Qué nos puedes decir al vestuario? Yo te lo digo con toda honestidad, el de Irina lo hizo Mixi, lo ha diseñado, lo hizo él, ella, y el de Máxima, o sea el de Coco, otra persona, que a lo mejor no están los penachos acostumbrados, pues obviamente también tuvo que ver que Irina en el baile no se acomodaba y lo tuvimos que eliminar los penachos, pero no, ahí está Mixi, yo no voy a mentir, díganle a él, no voy a decir cantidades, no me interesa presumir eso, pero yo te puedo decir que se gastó exactamente lo que se necesitaba para los vestuarios. ¿Habrá algunos ajustes en el vestuario de Irina? Sí, siempre, por supuesto que, además ustedes son la voz que uno debe de escuchar, si dicen de repente, oye, los vestuarios, ya hablé con Mixi, le dije, oye, vamos a poner por lo menos un mechón, la gente, claro, para que se note que sí sabemos escuchar y que sí queremos hacer eso. Lo que preocupó Juan fue que Irina bajó de su Instagram las fotos y posts que pues hacían remembranza aventurera, y la gente pensó que a lo mejor también ella quería bajarse del proyecto, ¿qué nos puedes decir? No, para nada, bueno, pues ya la vieron, yo hasta ahorita, bueno, primero que nada tenemos un contrato, y segundo, no creo que sea el momento para bajarse ni ella ni yo, y mucho menos la compañía, esta es una compañía en la cual está decidido, no es una larga temporada, es corta, pero la vamos a cumplir como está compactado y como lo vamos a hacer, 60 funciones. Oye, Irina, y respecto a las declaraciones. Es un homenaje para ella, porque es una obra mexicana, pero es una versatilidad. Mira, son licencias, a ver, o sea, va a ser, se va a oír mal lo que va a decir, pero pues de repente a mí me gustó cuando me lo propuso y me encantó, o sea, no está rompiendo nada, al final del camino es un, vienen, se toman la copa, se divierten, aplauden, al que le gusta va a regresar y al que no, no. Está labrando tu idioma, ¿no? ¿Mande? Está labrando tu idioma, ¿no? Y respecto a las declaraciones de Cristian de la Fuente recientes en la conferencia de perfume de Gardenia. Le doy las gracias, mira, yo lo conozco, sé muy bien, pero me encantó como se expresó, yo le di retweet a sus declaraciones porque me parece un actor con inteligencia, con madurez y tiene toda la razón, dice, denle la oportunidad, vamos a dejar que fluya, si al final del camino, a ver, ¿por qué cerraría? Yo cancelaría la obra, perdóname. Pues porque no hay lana, punto, o sea, porque no funcionó, no vino la gente, aquí no hay de que te respalda alguien o algo, aquí es la taquilla, punto. ¿Pero crees que venga fuerte la competencia, Wuhan? Porque en la conferencia se hicieron muchas declaraciones respecto a que no, que perfume lo mejor y que, o sea, denostando, denostando el proyecto de Avenida. ¿Ya fueron? ¿Ya fueron? Entonces vamos a esperarnos. Y también respecto a los ensayos de Liz Vega, que también quisieron hacer comparaciones pues con el trabajo de Irina. Perdóname, Liz Vega, ¿quién la lanzó? Entonces, punto. O sea, a ver, no pasa nada, Liz Vega, su primera oportunidad, la doy yo, y yo hago a Liz Vega. Entonces, tan sencillo como eso, que ahora le esté yendo muy bien, me da mucho gusto. Y siempre me va a dar gusto que la vea bien, pero que no se olviden quién les da la primera portada y quién las hace. Y a la señora también, esta que tanto está hablando, quién fue el que le dio su oportunidad, quién la llevó con Carmen Salinas y le tocó la puerta a Carmen Salinas para que le dieran la portada. No nos olvidemos que hay que ser agradecidos en la vida. ¿Ese sería tu mensaje para Niorca, Juan, que se ha agradecido en nuestra vida? La verdad es que aprendes a tener la piel de cocodrilo, o sea, tienes que aprender a oír y las buenas críticas a hacerles caso. Las cosas que vienen de personas que te estiman y te lo dicen por tu bien, hay que oírlas, pero las destructivas que pasen por el agua. Ese sería tu mensaje para Niorca, que no se olvide quién la lanzó. No, 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 no. O para todas las... Porque si no te quito el teléfono, como ayer. ¡Ay, no! ¿Pero qué piensas ya honestamente y tranquilamente? No voy a meterme en eso. No pienso nada de ello. ¿Va a haber algunos cambios? Sí. No, ¿qué cambios puedes hacer? ¿Qué dijeron? A ver, Coco me dijo, Juan, es la semana de la diversidad, entonces, ¿qué podemos ayudar? Le dije, pues ponle el 20% de descuento. No me pudieron diciendo que quería regalar los boletos que me regalaban, venían. Gracias a Dios, el sol sale para todos. Que le vaya muy bien a Perfume de Gardenias, que le vaya muy bien a todas las obras. Que nos vaya bien, dijo Cristian, algo bien importante. Que haya trabajo para que todos... A ver, si no estuviera esta polémica, no estarían ustedes hoy aquí. Bendito sea Dios que están hablando así. Avísenme a quién le tengo que pagar para que siga hablando mal. Muchas gracias. Ven a Coco como una posible aventurera trans. ¿Te gusta? Coco, como una posible aventurera trans. Coco está muy bien donde está. Y te voy a decir una cosa. No voy a quitarle la polla a Irina, para nada. ¿Tú crees, Juan Juan, que tal vez Wendy perdió esta oportunidad, que este papel fuera también para ella, la telenovela? No la invité. ¿Crees que se equivocó en detener el proyecto? No, Wendy tiene mucho trabajo y es mi amiga. Wendy es mi amiga y no la invité porque sé que tiene mucho trabajo y mal le va a salir. Wendy no ha parado desde que salió de la casa de los famosos. Lo mismo va a pasar con Coco. Para ella es una gran oportunidad de esto. Y lo está demostrando. Y ahorita estaba tratando con ella y le di un abrazo y le dije, ¿sabes qué? Yo le digo así, ¿sabes qué, güera? Aprovecha esto. Esto te va a hacer un par de aguas y te va a ver muy bien. Aparte que es un buen ser humano. Entonces, ves el dominio. Y cada día le doy más porque me encanta. Y ya le di que dé los agradecimientos porque tiene las facultades, tiene los recursos. Y yo creo que la obra, estamos apenas en primera semana de estreno. Esta es la segunda. Denle chance, que madure. Denle chance, Irina, que agarre confianza. No dijo Liz, hay que tener paciencia. El compromiso de estar en un escenario y tenerlos a todos ustedes enfrente. No, hombre, no es fácil. Ya quiero verme yo con la tanga para bailar. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias, Juan, por las atenciones también. Gracias. Gracias.